Por favor, empeñece en el camino, que piste de tus flores a la mar No creeré nada de mí, ni mi adiós hizo aceptar Cuántas veces le mentí, hoy me duele la verdad Tuvo toda la razón, para marcharse lo sé Como en contigo yo, mi falta la pagaré Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, de eso para mí se vive Ay, hombre, sin su amor ya no soy nada Ay, hombre, me vacío ahí en el alma Y ya no probé, que no puedo vivir sin edad Ni nada está bien, desde que había dónde está Ahora no sé, si lloro, si canto mis penas Y voy a perder, después que tanto iba a ganar Ay, hombre, olvidarla es imposible Ay, hombre, de eso para mí se vive No, 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 no ¡Gracias!